Bueno, para mí una buena crónica policial tiene que tener muchísimos elementos, ¿no? Pero el principal es el drama. Yo creo que en las historias policiales es donde más se puede narrar un drama humano, ¿no? Digamos, incluso hasta en los diarios es donde se cuela a veces el foco de la humanidad. Y me parece entonces que lo principal es eso, es tener drama. Lo segundo, para mí, para que una crónica policial sea una, es tener un contexto. Yo creo que ahí, durante muchos años, se trató la crónica policial como algo que no tenía ningún trasfondo social. Y me parece interesante, nosotros, por lo menos en Cosecha Roja, tratamos que siempre tenga un contexto social, que hable de la sociedad, esa crónica. No, por más pequeña que sea, pero siempre el contexto es interesante. Y tercero, para mí, para que sea atractivo y para que sea interesante para lectores, tiene que tener un alto componente pop. Digamos, nosotros, bueno, no, vivimos como tratando de encontrar esa historia donde se resume el drama, donde le podamos dar un contenido social y de que también tiene un alto contenido pop. Digamos, hay montones de ejemplos, ¿no? Digamos, yo el ejemplo que pongo siempre es el de unas cantantes folclóricas peruanas. Una se llamaba la reina de las parranditas, otra se llamaba la princesa del folclore. Las dos estaban siempre ataviadas con unos vestidos multicolores y bellísimos. Y eran amantes y una mandó a matar a la otra con un sicario. Y bueno, y no será la estela perfecta, porque había una cuestión de homofobia de la sociedad peruana, no soportaba esa relación. Había un drama humano, que era el tema de los celos y de los celos humanos, de pareja y profesionales también, porque una le iba mejor que la otra. Y había un alto contenido pop, que era todo ese colorido y esa cosa donde incluso terminaban, se terminó cantando y haciendo ese videoclip sobre el crimen, porque, digamos, tenía esa cosa de novela latinoamericana que es tan interesante para narrar, ¿no? En el caso de que yo trabajo con tres tipos de fuentes. Hay una que son las más sencillas, que son las víctimas. Las víctimas en Argentina, en toda Latinoamérica, pero en Argentina en particular tienen una tradición bastante grande. Creo que en los últimos años el rol de las víctimas se fue como corriendo en un lugar heroico, que es el lugar que embarcaron las Madres de la Semayos, a lugares un poco más terribles, ¿no? Como el, digamos, si querés, el arquetipo contrario es el de Blumberg, ¿no? Como la víctima que viene a imponer un modelo de seguridad, que viene con una palabra que no puede ser cuestionada, ¿no? Que puede ser cualquier realidad y siempre van a tener la razón. Entonces, la relación con las víctimas, en tantos fuentes, siempre es como muy delicada porque se acostumbraron a tener siempre la razón y se acostumbraron a mentir también. Es impresionante, pero en los últimos años, digamos, para mí se dio ese fenómeno. Entonces, siempre delicado, siempre el testimonio de la víctima en los últimos años hubo que aprender a tomarlo con pinzas, ¿no? Después, está la relación con las fuentes policiales, digamos. Cuando uno hace historias policiales, la fuente policial es inevitable, ¿no? Y para mí, con la policía, siempre la relación es en la mínima e indispensable. O sea, solo hablar con ellos cuando no queda otra opción. Y siempre, por reglas, no crees. Digamos, el último ejemplo que te puedo poner es el del caso de Alejandro Bordón. Estaba acusado de matar a un colectivero. Bueno, lo liberaron hace dos semanas. Y yo me acuerdo en su momento, sospeché porque decían que había sido un crimen pasional, entre comillas, y a las seis de la mañana, un mote chinguelo, y la víctima era un hombre que iba a trabajar. Y el victimario también era un tipo que iba a trabajar. Entonces, era rarísimo. Un crimen pasional de un colectivero, a las seis y media de la mañana, en medio de un mote chinguelo. Y resulta que no, que era un tipo que iba a trabajar y justo pasó a dos cuadras donde había sido el crimen y lo agarraron porque estaba ahí a esa hora, ahí era morocho, donde estaban un culpable para frenar un par de colectivos que había. No repudió ese crimen. Y la policía del reloj se inventó toda esa historia. Yo me acuerdo que sospeché porque era tan remanida, una historia tan pobre desde el punto de vista de la narración, que era inverosímil. Entonces, suelen hacer mucho ellos. Entonces, yo por regla a las fuentes policiales trato de no creerlo. Yo creo que hay una especie, no sé si, decir un auge ya es, siempre es raro, ¿no? Ahora sale el auge de la crónica, el auge de esto, el otro. Creo que ahí como, se están consolidando muchísimos espacios y están cambiando, digamos. En los medios tradicionales, quizás, el policial dejó de ocupar el lugar que tenía antes y las nuevas tecnologías y las generaciones nuevas están como, digamos, volcándose a ser policiales en otros soportes. Entonces, yo creo que hay sitios, bueno, Cosecha Rafa es uno, El Identikit, que es lo más viejo, Criminis Causa, que es otro blog también bastante importante. El mismo Ley 911, que es una agencia. Hay muchos programas de radio. Por ejemplo, yo descubrí que había un programa de radio que son forenses ya directamente, que es lo que lo hacen, ¿no? Que es, hay otro que hace, María Elena Ripeta, que llama La Hora del Crimen, que también, que está buenísimo. Digamos, hay como que cada vez hay más espacios donde el policial está funcionando. Y creo que, digamos, el atractivo que tiene el policial es que es lo que te decía antes, ¿no? Que es un lugar, es un género donde se pueden contar grandes historias y donde las historias están como más a flor de piel, ¿no? O sea, matar, morir, robar, traicionar, digamos, son como figuras arquetípicas. Y en el policial es donde se puede desarrollar en toda su potencia. Entonces, creo que está buenísimo que se empiece a ligar este potencial narrativo con las nuevas tecnologías. Y me parece que en los próximos años vamos a ver un montón de cambios más, ¿no? O sea, en nuestro sitio ya estamos publicando video, foto, audio, y creo que ya las próximas grandes crónicas policiales se van a hacer con un iPhone en la mano. Para mí, digamos, como historia policial que todavía no fue narrada del todo, el caso de George Render es fundamental. Digamos, creo que ahí hay algo como mucho más profundo de lo que contamos hasta ahora. Me parece que esto de asesinar a sus padres y después de hacer esto a la madre que hace mayo implica una mentalidad de asesino serial que todavía no fue explotada del todo ni periodísticamente ni literariamente. Después me parece que Robledo Puch es un personaje que pasó a la historia como un serial killer también. Creo que pasó a la mano primero de Osvaldo Soriano y después de Robolfo Palacio. Me parece que son como los dos grandes biógrafos de Robledo y que por eso también se ganó el lugar en la historia. Después creo que el caso de Nora Dalmaso también porque es un crimen al interior de las clases altas, es un crimen privado y permitió poner la lupa en un sector de la sociedad que generalmente tiene más recursos para tapar sus miserias. Entonces puso la lupa en un lugar que está bastante bueno y es un caso que marcó como un tanto como un punto importante en la historia de la historia policial. Y después creo que el caso Candela, que es un caso que todavía no terminó, es un caso que actualiza y termina de desnudar el rol de la policía donerense y su relación con la política y el narcotráfico en la Gran Buenos Aires. Y desde ese punto de vista me parece que es un caso central para entender la última década. ¿Qué es lo que le da? ¿Qué es lo que le da? ¿Qué es lo que le da? Gracias.